La Secretaría de Salud reporta este 6 de agosto de 2020 que en México hay 462.690 casos confirmados acumulados de COVID-19, 30.010 casos activos y 87.973 casos sospechosos, 50.517 personas han fallecido y el 66.7% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México